Buenos días, mi nombre es Maritza Miquilena, soy docente aquí a la cruz de Taratara, muy agradecida con el centro de rehabilitación Alberto Beto Zamora, ya que me presenté aquí con una estrobiosis, la pierna la cargaba casi arrastrando y con la rehabilitación del doctor William, la fisiatra, me sentí bastante mejor, en la parte de calor, magneto y las esponjitas magnéticas, ya puedo movilizar la pierna y el dolor se me ha calmado, muy agradecida con este centro, su asistencia, la parte de amabilidad, cariño que nos prestan esta gente, que día a día trabaja, no solamente por los sucrenses, sino por los sectores más aledaños de la cruz de Taratara, es una asistencia, mire, podemos decir global, porque día a día llegan más casos con problemas de rehabilitación, problemas de ACV, esto es un centro, mire, que necesitamos todos los sucrenses, toda la gente, y no solamente doy testimonio de mí, sino de mi esposo, que tuvo un ACV hidro ocho meses de rehabilitación, hoy se encuentra, mire, muy mejor, está muy activo, agradecida a Dios por las relaciones que hay de Venezuela con Cuba, gracias a ese gran hombre, el presidente Chávez, a Fidel Castro, y hoy en día a todos ustedes que están allí en la República Dominicana, gracias por todo, agradecido, y que nunca nos falte esta gente aquí en este municipio, estamos pendientes, mire, de la lucha de ellos que estén aquí en Venezuela, gracias por todo.